A una nota, tenemos un querido amigo y compañero que en su juventud fue uno de los hombres de la resistencia peronista en los tiempos más difíciles que se vivían en aquel momento en la Argentina y que buscaban el retorno de Perón a como fuese. Pancho Gaitán. Pancho, querido, Diego Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Diego, querido. ¿Cómo estás? El gusto de escucharte. Bien, acá estamos con Horacito Frega y con Julio Ricardo también que te están escuchando y también te van a preguntar. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes. Estás en el sur, me dijiste. Estoy en tren, en realidad por problemas familiares, yo tengo una hermana que vive aquí, pero bueno, de paso aprovecho para ver a los compañeros, conversar un poco con ellos para ver cómo están viviendo esta realidad que les toca. En el caso de Trelew, que es una ciudad que 20 años ha sido conducida por intendentes peronistas y las elecciones del domingo les dio el triunfo a Juntos por el Cambio, eligiendo a un revisado. Y la verdad que me contaban gente del pueblo a los cuales uno tiene la oportunidad de preguntarle con los que se cruzan en la calle y ha sido una sorpresa. Y según lo que pude percibir hasta ahora parece que ha sido una sorpresa agradable en forma mayoritaria porque el último intendente estaba Maderma, muy desprestigiado, la verdad, con el que la ciudadanía parece muy molesta por el manejo administrativo del municipio. Entonces, bueno, un poco han recibido la respuesta de la ciudadanía que la verdad parece ser que nadie se esperaba. Todos suponían que el peronismo iba a reiterar su buena actuación electoral, pero bueno, hubo índice porque una de las listas peronistas comandadas por un señor cuyo tradición peronista por su apellido y que ya ha sido intendente, ya ha sido diputado, etcétera, que es Macarty, fue en la lista que representaba a Milena. Entonces, son esas cosas insólitas que están pasando en nuestra ciudadanía y en nuestro movimiento político que la interna supera a las necesidades populares y nacionales y a los objetivos de la gente del pueblo. Y a lo mejor pensaron que Macarty era pariente de aquel general que dijo volveremos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es probable, sí es probable. Porque es bastante parecido, así que sí, la gente diga experimentalmente esas cosas. Gaitano, gracias, Frega. ¿Cómo le va? Yo lo escucho y me hago una pregunta que es necesaria en todos aquellos, yo soy periodista, pero aparte soy peronista, en todos aquellos que venimos de la vieja época, que no somos viejos para tirar por la ventana, como decía el general Perón, que no se debía hacer, sino que tenemos que aportar los conocimientos que nos dio la resistencia y tantos años de lucha por el retorno del general, que en definitiva lo trajemos para que se muera antes de tiempo. Pero yo pregunto esto, ¿cuánta grandeza hay en la dirigencia peronista de hoy, a la que se dice peronista, que no se han dado cuenta que peleándose por la torta se van a quedar sin la torta? Así es, sí. Exactamente es lo que está pasando y es lo que espero que se modifiquen las conductas y las ambiciones de aquí a Octubre, porque si no, este tipo de conducta nos va a llevar a tracar. Lo que pasa, compañero Frega, que lamentablemente hay un... alguna gente le llama panquequismo, ¿no? Que realmente hay una... hay un viejo compañero nuestro, solía decir los tarzanes de la política, los prepadores, ¿no? Los tarzanes de la verdad de los tipos que, como el caso de Patria Urri, que realmente responde a sus intereses oligárquicos de su familia, pero que le importó un pomo ser peronista siendo hija de la oligarquía, y hoy le interesa, después de haber pasado por cuántos partidos se le puso cerca, terminan las antípodas, ¿no? Así es, termina en lo que es, en todo caso. Pero te digo, lamentablemente el sistema político que se practica hoy facilita este tipo de conductas, o de inconductas en todo caso, porque no se defienden más los principios, los valores, los objetivos históricos, sino los intereses personales de algunos dirigentes que simplemente buscan la forma de ver cómo pueden ser electos a partir de, sin importarles si dicen la verdad o no, sin importarles los métodos de los milones, ni las conductas, ¿no? Esto va a la luz. Hay un deterioro político, compañeros, lamentablemente, que se percibe en todos lados, de un mal visto por parte de la ciudadanía, por parte de la gente, sobre los políticos y la política, lamentablemente, yo creo que es parte de un proceso de destrucción que se viene planteando en nuestro país de 1955 hasta hoy, que se aceleró a partir de la dictadura de 1976. Entonces, yo creo que no es de casualidad que pase lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que hay que modificar el sistema educativo, por ejemplo, que nuestros jóvenes, nuestros niños, a partir de nuestros niños, estudien lo que es la historia nacional en serio y la historia latinoamericana, porque es lo que nos une a los pueblos que realmente debemos estar juntos en lo que nosotros decíamos, la lucha por la liberación nacional. Nosotros estudiamos con los libros que decían la primera tiranía y la segunda tiranía. No nos olvidemos de eso. No estudiamos por Manuel Gálvez, por Ernesto Palacio, ni por Pepe Rosa. Estudiamos por esos libros. Pero yo le quería decir algo. Chino Navarro, por esto que acaba de decir Macarty, Chino Navarro denunció que había ciertos sectores peronistas que estaban por abajo apoyando a mi ley para deteriorar a Cambiemos. Esto es un arma de doble filo. Esto es como jugar con fuego, llevar nasta en el bolsillo en medio del incendio. Me parece que no estamos dándonos cuenta que en el 83 nos pasó algo muy malo a nosotros, pero que nos reconstruimos a través del replanteo y de la renovación. Yo creo que han demonizado al peronismo, Gaitán. Lo han demonizado. Todos tienen la culpa del peronismo. El peronismo no gobierna, ¿cuánto hace? Es lo que yo le pregunto. ¿Cuánto hace que no gobierne el peronismo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Transformaron al peronismo en un cien pies. ¿Por qué un cien pies? Porque todos quieren la pata peronista, pero no lo quieren a Perón. Entonces debemos tener cien patas los peronistas. Así es. Es una locura. No, pero además, compañeros, yo particularmente creo que cuando los analistas políticos analizan los 90, lo que nos pasó en los 90, en realidad sutilmente están diciendo a partir del peronismo que aplicó este modelo. Pero yo creo que la gente que piensa en serio debe darse cuenta que no es a partir del 90, es a partir del 55, pero en todo caso es a partir del 76. Porque el modelo que se aplica en nuestro país es el que Martínez de Ospergenio y todavía sigue con algunas leyes fundamentales, como las de las entidades financieras, que nos tienen atados del cuello en el campo internacional. O sea, Argentina lamentablemente ha perdido la capacidad de tener una práctica soberana en la política nacional, la política internacional básicamente, y la dependencia en la que nos han metido la deuda de Malvin y las deudas, fundamentalmente las deudas, lo que aplican con una artillería jurídica mundial que se ha montado que es canallera y ladrona, porque la verdad que nos roban los recursos, nos hacen juicios internacionales por cosas que a los tipos se les ocurren, y la Argentina, que no es el único caso, muchos países del mundo dependientes tienen que financiar la cosa internacional de los vivos de la guerra. Está muy bien, un gusto poder saludarlo, lo voy a interrumpir con dos preguntas nada más. El resultado electoral reciente de la Patagonia, ¿usted cree que es una sombra que está explicando lo que va a pasar con el resultado de las elecciones en todo el país? Y en segundo lugar le pregunto, lo que se está hablando del oficialismo, están tres o cuatro grupos en una oposición tremenda, también le pasa a la oposición, que están peleándose en tres o cuatro grupos de una manera que preocupa, o no es para preocuparse, la pelea del oficialismo y la oposición. Sí, exactamente. Yo creo, no necesariamente el resultado del Trelevo es un índice, porque además tenemos bueno que ver qué es lo que pasa luego en la provincia, porque Trelevo indudablemente es una de las tres ciudades principales de esta provincia tan importante, tan rica, pero que tiene el fenómeno patagónico de la baja densidad de población, tiene grandes extensiones con muy poca gente, y tiene tres o cuatro centros que son los decisorios. Pero de cualquier manera es un índice que no es tan sorprendente, me parece, y que de alguna manera espero que sirva como ejemplo para los compañeros honestos que participen en la política más allá del interés. La segunda cosa es lo más preocupante, me parece a mí, porque el Frente de Todos disputa internamente espacios de la política sin importarle los términos de la unidad de conjunto. Cuando es válido de que cada uno intente imponer sus líneas, sus pensamientos y sus objetivos y sus hombres, sus personas, sus hombres y mujeres. Pero eso tiene un límite, tiene el límite que debe imponerle el conjunto. O sea, los intereses superiores son los intereses del conjunto, no son los intereses parciales. Y pareciera ser que en este caso lo que prima son los intereses parciales, y en algunos casos los intereses individuales e incluso los negocios, porque lamentablemente los intereses materiales juegan un papel clave en todas estas cosas. Y del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Sí, claro, sí, así es, exactamente. Los otros, la carnicería que hay también en nuestro adversario, la verdad que es notable, ¿no? Casi sería hasta más grave si no fuera de que realmente el aparato mediático que tienen de apoyo, todo lo que es la superestructura, no solo nacional sino internacional, que realmente les da una chance de que aquellos que decías que han demonetado al peronismo, ¿cierto? Les llegue, ¿no? Porque nosotros que hemos sido, no solo militantes, hemos sido testigos, partícipes y beneficiarios de la cosa. Nosotros fuimos los niños privilegiados de la época peronista y pudimos ver el pre-peronismo en marcha, o sea, el pre-peronismo donde los trabajadores no tenían ningún derecho. No es que no hubiera leyes, había leyes, claro. Una vez le preguntaron a Perón, cuando todavía no era presidente, ¿cuál sería la ley que él priorizaría si llegaba a ser el gobierno? Y dijo, una sola, la que haga cumplir las leyes que existen. O sea, las leyes existían, pero no se aplicaban en favor del pueblo. Fíjense, ustedes recordarán que hubo un famoso informe que se llamó el informe de Alemán de 1904. En realidad fue una investigación que este hombre hizo después de 1902. En 1904 se presentó en el Congreso de la Nación, donde se le había pedido que investigue cuál era la situación de los trabajadores en el interior del país. Y Bialema C, en el Congreso de la Nación dijo, no es cierto que los trabajadores en el interior del país trabajan de la sombra. No es cierto. Trabajan también de noche. O sea, realmente la explotación era increíble y la pobreza y la miseria eran muy fuertes. Y la verdad que eso, los que vivimos en el interior del país, yo tengo la suerte de ser del interior del país. Algunos me critican porque no no lo ve, pero en todo caso pudimos desde el interior ver cuál era la situación de la clase trabajadora, los niños que ya tuvimos un cierto nivel de conciencia en aquellos años. Yo le agradezco mucho estas respuestas, muy amable. Pancho, el gran problema que tiene ahora el frente de todos es que no se saben quiénes son los candidatos cuando ya falta poco para la presentación de las listas. Y el presidente todavía no se decidió a decir si él va a ser candidato o va a dar un paso al costado. Y entonces aparecen Guado de Pedro, Rossi apareciendo como candidatos, pero no muchos más. Pero hay muchos que están agazapados esperando para decir que quieren ser candidatos y va a ser un apaso con muchos candidatos a presidente dentro del frente de todos. Así es, Diego. Pareciera que, bueno, evidentemente es parte de la técnica que están jugando los políticos a ese nivel, ¿no? Unos para decidir y otros para decidir una cosa y los otros para decidir lo contrario. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que no deberían hacer nuestros dirigentes es tratar de dirimir su interna en el campo público. La interna se divide como, se derime como su denominación lo llama, adentro. La interna es adentro. La interna no es para sacarlo en los diarios y que le digan al presidente cualquier cosa o que le contesten a la vicepresidenta lo contrario o cosas por el estilo. Las peleas tienen que tener su ámbito. A los que de alguna manera nos ha gustado el boxe en alguna época de la vida, bueno, la pelea se define en el ring, ¿no? Afuera del ring. El ring la hace, la barra hace, hace, acompaña, ayuda, anima, etcétera, pero la decisión se da en el campo. Y realmente nuestros compañeros dirigentes como que han perdido el rumbo en eso o la vergüenza. Y bueno, desde que se inventaron las pasos se acabaron las internas en todos los partidos, que era la lógica, votar dentro del partido. Claro. Así es. Ahora, lamentablemente, hay algunos márgenes o algunos límites que se deberían sostener porque el hecho de que yo pueda aspirar con cierta posibilidad de hacer candidato de una sentencia terminada no me habilita a hacerlo de cualquiera y de cualquier forma, como pareciera ser, que se practica, ¿no? Porque fíjate, si ustedes ven los resultados que se han producido ya, este, van en, así como yo puse el caso de McCarthy, también hay, en el ámbito contrario, ¿no? La suma de expresiones, este, del peronismo, este, en otras posiciones distintas, este, y que pueden ser positivas, inclusive, yo no la, no, no, en ese aspecto no las critico, pero en una libertad de acción que no sé si es tan positiva, ¿no? Porque yo creo que el pueblo argentino y fundamentalmente la clase trabajadora lo que necesita es practicar una unidad con pluralidad, una unidad con democracia interna, una unidad con consulta de los actores, que son las consultas de las bases, ¿no? A los sindicalistas se les critica siempre por su permanencia en el tiempo, sí, pero, pero por lo menos hay una, hay una obligación de consulta a las bases que son imprescindibles, no se puede ser dirigente sindical si un grupo de gente no te, no te elige, ¿no? Entonces, este, en este caso lo mismo, realmente hay que mantener el tema de la unidad como una cuestión fundamental. A Itán le agradecemos mucho, ahora se ofrega nuevamente, le habla, y esperemos que algún día se les ocurra hacer una elección interna, como fue la del 88 en el PJ, para elegir autoridades, porque las autoridades no están refrendadas por ninguna elección interna y los congresales tienen todos los mandatos cumplidos. Le mando un abrazo grande y esperemos poder democratizar el peronismo a través de sus partidos y sus armas electorales. Así es, hay que volver a la fuente, compañero. Le mando un gran abrazo y gracias por haberme llamado. Y disfrutar de esa linda provincia que Sarmiento decía que era chilene, que la codician tantos países extranjeros que se la quieren quedar. Exacto, así es. Un abrazo, Pancho. Los galenses se han integrado, así que se mantienen bastante bien. Bueno, pero los galeses no son ingleses. Exacto, exacto. Un abrazo, Pancho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa.